Lápiz y papel para anotar porque ya se viene un mano a mano presentado por Crocantes. Arranca el mes de mayo con aires de libertad, aquellos que recuerdan a nuestros próceres de 1810 y la propuesta de Crocantes se tiñe de celeste y blanco y en este programa les mostraremos el paso a paso del armado de una escarapela de 20 centímetros. Ponemos manos a la obra y dibujamos y recortamos un molde de cartón de 7 centímetros sobre cuyo contorno se plizan primero la tira de papel vegetal de color celeste con la ayuda de una pistolita con silicona buscándose un efecto de flor. Para hacer un buen contraste se utiliza ahora una puntilla blanca que le da un touch elegante. Puede ser también una cinta de raso o el material que disponga en su hogar. Nuevamente la cinta celeste y se completa el formato de la escarapela. El toque final lo da el moño de colores patrios y la perlita dorada. El grado de dificultad es mínimo y se pueden realizar escarapelas con formas de flores, abanicos, agregar palomitas de goma eva. En cuanto a materiales todo vale. Papel crepe, boal, organza, papel vegetal, raso, cintas de todas las texturas y goma eva. Todo sirve, todo se recicla. El único requisito es que los colores sean celestes y blancos. En el próximo programa les mostraremos cómo se arman los accesorios para damas antiguas y caballeros, además de los trajes de los personajes típicos de la gesta de mayo, que pueden comprarse y también alquilarse. Mientras tanto le contamos que el 18 de mayo se realizará el curso de pinta fan artístico sobre cómo maquillarse para actuar y bailar. Se concretará en crocantes de 18 a 20 horas, los cupos son muy limitados y los interesados deberán inscribirse con antelación.